...hemos batido, digamos, récords en la ciencia público, cerca, un poco más, más bien, de 85.000 a este hermoso poliseo, sobre todo, rescatando el buen comportamiento de las personas que nos han visitado, o sea, hemos tocado a la altura, que hemos recuperado, digamos, ese valor de turismo importante en los ciudadanos. ¿Sí, pero una vez que nos batimos en la ciencia, o sea, también podemos ver el país que tiene que volver? Claro que sí, sea un público que nos invita a remembrar, a recordar todo lo que ha sido la historia de nuestro municipio, recuperando obras que van a permanecer y van a conservar sobre todo la historia de este municipio tan bello y de la grupa.